Música Decenas de ambulancias de todos los municipios de Quiché y otros departamentos tenían que esquivar agujeros para trasladar a los heridos al hospital regional que durante años permaneció en malas condiciones. Finalmente la empresa Coindra inició con los trabajos de construcción de la carretera. Pues ahí está el hospital regional en donde convergen varias ambulancias de todo el departamento y departamentos vecinos. Aparte de ello también nos va a servir hoy que se retomaron ya los trabajos porque queremos ordenar las vías, queremos dejar este sector como una sola vía que sea la vía de salida del municipio hacia otros departamentos. Meses de manifestaciones de transportistas surtieron efecto para que el Ministerio de Comunicaciones se comprometiera a iniciar los trabajos en varios tramos carreteros entre ellos el de San Antonio en Lotenango, San Pedro Jocopilas y para el próximo año con la construcción de la carretera a Patsité. Ahora sí estamos viendo el trabajo que lo están haciendo como lo tiene que hacer una empresa responsable y que realmente pues están cumpliendo con los compromisos que hicieron con nosotros a raíz de la reunión que tuvimos el otro día con el señor Ministro. Por una Guatemala en Paz reportó Jessica Tol desde Quiché para Noticiero Guatevisión.